eso que nos marca el instituto y decíamos ojalá puedan coincidir las fechas porque iniciamos en enero sabíamos que en esas fechas iniciaba la temporada y la verdad hay que decir que el director se puso las pilas y nos ayudó para que fuera en el marco de este inicio de temporada en la que se entregara el certificado a Puebla así es que nos enorgullece y nos da muchísimo gusto que podamos dejar este legado a las siguientes generaciones pero que creen no es la única sorpresa estamos trabajando en las proyectos para legalizar en Puebla como la espera de chinaguapan como los tejidos y bordados que hacen algunas en algunos municipios de nuestro estado y hay muchas cosas por hacer la verdad es que es un estado muy rico en cultura en turismo y vamos aquí con nuestra paisana pronto a pedirle que nos tome en cuenta a nivel nacional para que Puebla siga destacando turísticamente como lo merece muchas gracias a todos los